Hola, mi nombre es Claudia, para quien no me conozca, les doy la bienvenida a este canal y de nuevo tenemos video, video donde, como ustedes ya saben, hago mensualmente una mención de canales de YouTube colombianos y pues ya llevaba dos meses creo sin subir el video, pero más que nada era como que yo estaba descansando un poco porque yo ya llevo un año haciéndolo y dije como vamos a descansar un poco, aparte de eso tengo problemas con mi máquina y pues no es tan fácil cuando uno no tiene computadora poder subir videos y editar de una forma más o menos buena y bueno, y editar realmente, entonces bueno, vamos a lo que vinimos el primer canal que voy a recomendar hoy se llama Marcalza 22 y Marcalza 22 es un canal sobre datos curiosos datos curiosos como por qué celebramos una fecha como, no sé, el 12 de octubre, ¿sí? una cosa así tiene muchos videos con relación a datos curiosos, tiene algunos vlogs está muy chévere el canal, a mí me gustó mucho y pues nada, espero que pasen por allí el siguiente canal es Alina Alamod o Alamoda, pero no sé en qué idioma estará escrito y no sé si lo pronuncio bien, seguramente no lo pronuncio bien es un canal de belleza y su creadora es una chica muy hermosa de Cali, una señorita preciosa y pues nada, les animo a que vayan y vean todo esto porque chicas hacen los videos muy lindos el siguiente canal es el de Lorain Mejía, que es un canal de belleza Lorain es una costeña muy jovencita, también es un canal muy lindo así que anímense y pasen por allí el siguiente canal es el canal de una paisa que se llama Notas Glamour es un canal de decoración y moda, miren, está buenísimo da tips para organizar el closet pequeñito, como que tienes muchas cosas ella te enseña a organizarlo de una manera ordenada, linda, no sé, agradable mejor dicho, muy chévere decora su casa con distintos colores, distintos ambientes, no sé me parece genial lo que Gloria hace, genial de verdad, vayan y la conocen que además es muy querida el siguiente canal es el canal, es del canal de belleza se llama Liz Joa y pues nada, chicas, belleza belleza, ¿qué más quieren? maquillaje, compras, hauls mil cosas, reviews bueno, de todo de todo y es un canal muy chévere pasen por allí el siguiente canal es EGRAPATO EGRAPATO es un canal educativo es un canal que enseña inglés en distintos niveles no es solamente un nivel avanzado, un nivel intermedio no solamente las vocales para principiantes y eso, ¿no? sino que tiene muchos, varios niveles perdón, estoy enredada porque hace mucho no grabo y lo más chévere es que hace hangouts que son como clases en vivo y en directo para quien no sepa lo que es un hangout es cuando uno se conecta a YouTube en vivo y en directo y ustedes pueden verlo en vivo y en directo o valga la redundancia bueno, eso y a mí me encanta, me parece muy chévere he entrado a ver algunas clases y me parece súper chévere además el material que trabaja en video, en el hangout lo puedes descargar ella te da una clave a través del hangout y tú puedes con esa clave descargarlo y estar repasando en tu casa genial así que vayan y visítenla se llama Sol Builes la creadora de ese canal muy chévere bueno, y desde México uvas y vinos uvas con H este canal es de Hugo Barón un colombiano obviamente un colombiano obviamente que es fan número uno de la gastronomía de la cocina así que Hugo nos hace unas recetas deliciosísimas deliciosísimas en su canal vayan y lo conocen suscríbanse a todos los canales que acabo de mencionar realmente ellos van a agradecerlo mucho son personas muy queridas son personas que vale la pena apoyar y bueno y si tú me quieres apoyar a mí entonces te agradecería que vayas a esos canales y les cuentes que aquí fueron mencionados que aquí se les tuvo en cuenta para que ellos vengan vean el video me apoyen a mí y así mismo vayan y apoyen a otros y si tú eres youtuber y quieres que te mencione entonces me dejas un comentario o un mensaje privado en alguna de mis redes sociales o en el mail de Clau Melocotón del canal es claumelocotón arroba gmail punto com y bueno nada me cuentas a ver qué a ver si cumples las reglas porque tengo algunas reglas que las puedes ver en el volumen 8 de estos videos de youtubers colombianos como siempre en la caja de información debajo de este video les voy a dejar los links a todos los canales que mencioné de corazón vayan y suscribanse mentiras pero si vayan y apoyenlos miren que es chévere es chévere apoyar esto de estar apoyándolos a ellos en mi caso me ha servido muchísimo miren he hecho amigas amigos la gente me está apoyando a mí ellos también quieren estar apoyados y por eso yo hago este tipo de videos para apoyarlos y darles una mano a los que todavía o no son muy grandecitos o son muy grandecitos pero están en otros países y todavía acá no los conocen y eso y como quiera que sea por favor apoyennos bueno si les gustó este video o el canal o todos los videos que yo hago entonces les agradecería un like por acá abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse es completamente gratis y tienes cuenta de gmail es lo único que necesitas para poder suscribirte un abrazo para todos que Dios les bendiga y no se les olvide abrirle la puerta de su corazón a Cristo un abrazo chao chao chao